Y ahora, vamos a conmigo todos, según el hermoso, Discocieta Miguelito Siento que te amo más, que hoy me gustas más Me sobran las palabras Me sobran las palabras Escúchalo, lo más reciente de los rebeldes de la cumbia Para mi amor Adel, mucho cariño, mucho amor Pequeña Adel Puedo besarte ahora, amor como tu mar Puedo tocar el cielo, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Quiero Dios, sin tus lindos ojos Quiero Dios, sin escuchar tu voz Quiero Dios, sin tus lindos ojos Quiero Dios, sin escuchar tu voz Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más Puedo besarte ahora, amor como tu mar Puedo tocar el cielo, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Eres algo singular, te sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Eres algo singular, te sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin escuchar tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin escuchar tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Eres algo singular, te sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más ¿Qué hago yo sin escuchar tu voz? ¿Qué hago yo sin escuchar tu voz?